Para el carnaval de Abrapampa se va la primera Adentro En los pagos de Abrapampa una flor es mi consuelo Que nació en los carnavales mitigando mis desvelos El huangar y sus arenas, el solar de tu destino Tuyas, tuyas de Abrapampa aromaste mi camino A la vuelta Ay, puyapuja, cuánto te quiero